¡Hola a todos! Los saludo desde Temécula, California. Espero que estén pasando un excelente día. Bueno, muchas veces cuando tenemos una piña, no sabemos ni por dónde empezar para limpiarla o para pelarla. Y te quiero compartir de esta manera fácil que a mí me gusta, pues, limpiar la piña. Primeramente, para saber que si la piña ya está madura y dulce, lista para comerse, me dijeron que me fije que si estas hojas salen fácilmente. Y esta sí, esta sí ya está bien lista. Bueno, huele ya y que el olor te llegue de la piña y esta sí ya tiene ese olor. Primeramente lo que vamos a hacer, la vas a agarrar bien y vas a cortar sus dos extremidades. Ya que la tienes así, entonces vamos a cortar a la mitad. Y este es el caso que esto lo duro del corazón, que mucha gente no se lo quiere comer, de esta manera se lo puedes quitar bien fácilmente. Y así ya sale. Este a mí no me importa usarlo en mis licuados, el corazón, pero me la voy a llevar porque voy a salir. Y siempre me gusta cargar conmigo comida, ¿verdad? Para no tener que comer comida en la calle. Entonces me la voy a llevar y ya va a estar lista. Corté la cáscara un poco gruesa para que se quite todo, ¿verdad? Lo negrito que a veces tiene la piña. Bien fácil, ¿verdad? De esta manera. Y huele súper rico la piña. Y huele súper rico la piña. Y así te la puedes llevar al trabajo, ¿verdad? Y ya tienes algo saludable para comer. Así que como esta no me ocupo en el frasco, me la tengo que comer. Pero huele bien sabroso. Está bien dulce. Yo consumo mucho la piña. Bueno, si te gustó este video, por favor dale un like y suscríbete. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!